Por eso, tenga fe, búsquelo, búsquelo de corazón. Vamos a dar comienzo el programa el día de hoy, por supuesto, nuestras manualidades ya están listas, nuestra amiga Yasna y nuestra monitora que día a día ella se va preparando, va creando también cosas para que usted también las vaya aprendiendo. Por lo mejor usted ya sabe, pero con lo que ella le va enseñando acá, usted lo complementa, ¿no? Y usted a lo mejor no tiene idea de cómo hacer lo que vamos a hacer hoy día arito, usted aprende estos paso a paso y se va a dar cuenta que puede hacer muchos ceritos porque hoy día vamos a hacer aros. Y los aros nos arreglan, los amononan, nos hace ver muy bien. ¿Cómo estás, Yasna? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, señora Cam. ¿Cómo están ustedes en su casa? Ya llegó el día miércoles mitad de esta semana bastante fría. Los días pasan volando. Sí, y queda menos para la expo. Ah, sí, va pasando la semana y va quedando menos. ¿Recordar la fecha, Yasna? Hay 2 y 3 de septiembre. 2 y 3 de septiembre. 2 y 3 de septiembre, ya falta poquito, casi un poquito más de un mes para que usted va a tener todo el tiempo para prepararse, para anotarlo, para invitar a sus amigas, pasar el datito para que no venga sola. Vamos a estar aquí 2 y 3 de septiembre en Avenida Angamo 232 Antofagasta, para que no se confunda. Y con algo muy especial para esta expo que va a ser el lanzamiento ya de todo lo que es Navidad para que ustedes se preparen con tiempo. Yo principalmente me voy a dedicar a eso. Estoy ya trabajando para traerles novedades. Primero las van a ver ustedes, después las van a ver los demás, para que se preparen ya con tiempo para la Navidad. Así que las vamos a esperar 2 y 3 de septiembre para que lo anoten. Un adelanto navideño, para que justamente nuestras amigas se preparan, muchas amigas quieren trabajar, vender estos productos que han hecho ustedes y eso es muy bueno. Porque en noviembre vamos a tener nuestra expo Navidad y muchas cosas, por supuesto igual van a haber más kits, pero casi muchas cosas van a estar terminadas, cosas que usted las lleve de acá de la expo y las ponga enseguida en su casa. Así que, y en esta expo que es 2 y 3 de septiembre se están integrando aquellas monitoras que no iban a participar. Entonces va a ser en grande porque ya quedaron todas nuestras monitoras, sobre todo las invitadas que tenemos y más las monitoras que están fijas en nuestro programa. Entonces vamos a tener bastantes novedades y todas, cada una se prepara lo mejor que ellas hacen, ¿no? Porque nuestras monitoras y muchas monitoras de acá de Antofagasta hacen de todo. Exactamente. Pero siempre hay una manualidad que las apasiona. Yo amo coser. A ella le gusta. A mí me encanta bordar. A mí, yo, bordar yo soy feliz, todo me encanta bordar. Hay muchas cosas que necesito tiempo, ¿no? Qué lindo. Pero usted también puede hacerlo, usted también puede ingresarse a las manualidades. Viera usted cómo la saca del estrés, la ayuda a salir del diario vivir. Y también puede ser un ingreso extra que nunca está de más. Así es, sí, usted empieza a recorrer. Hay mucha gente que le gustan las manualidades y si está bien hecha, bien terminadita. Eso es importante, amiga. Si usted quiere vender las manualidades, preocúpese de que estén bien terminadas, bien terminaditas. Busque bonitos colores, si va a adornar con cinta, con blonda. Busque cosas bonitas, cosas que sean atractivos para quien usted va a vender los productos o lo que usted está haciendo. Termine los bonitos, cosas que le pidan más. Diga, uy, ¿sabes qué me gustó? Tráigame más o tráigame otra o le encargo para mi hermana, mi sobrino. En fin, hay tanto que regalar. Exacto. Entonces, el mejor consejo, hacer una buena manualidad, bonitas terminaciones. Que no digan, uy, se desarmó, se despegó, mira, se le ve la silicona, se ve la costura. No, trate de hacer algo bueno. Exactamente. Y para eso estamos acá, pues. Para enseñarles, para que ustedes puedan realizar algo bueno, de calidad, bonito, fácil y que se pueda realizar con sus propias manos. Porque hay muchas cosas que a lo mejor podemos hacer nosotras y después ustedes en la casa no la pueden replicar. Pero la idea es que ustedes repliquen lo que nosotros estemos trabajando, por supuesto, con los materiales que usted tenga al alcance. A lo mejor usted lo puede modificar y ahí es donde entra toda su creatividad. Como les anunciaba la señora Cama al principio, hoy vamos a hacer aros. Muchas veces yo lo dejo el aro un poco de lado porque encuentro que a lo mejor es muy cortito el paso a paso, pero tiene su complejidad. Hay detalles especiales que uno tiene que ir tomando en cuenta cuando va trabajando con aros, especialmente posiciones, ¿cierto? A lo mejor una idea interesante también, algo distinto que podamos realizar. Se viene luego ya la primavera, tenemos días a lo mejor con frío, pero otros días con algo de calor. Y el pelo ya se comienza a tomar y podemos mostrar los aritos. Ahí los están viendo ustedes en mostacilla y con cadenas. Pero hoy, con el mismo estilo, los vamos a trabajar con cristales y con vástagos para que ustedes vean que utilizando las mismas bases podemos realizar dos aros, o sea, dos tipos de aros completamente distintos, pero utilizando la misma base con colores, por supuesto, distintos también y en combinación para que ustedes vean que el aro también puede ser una excelente opción para que usted realice la bisutería. ¿Tenemos lista de materiales? Así es, estaba leyendo acá las amigas que al tiro ella nos escribe a través del Facebook. Gracias, amigas, bienvenidas a todas ellas. Que a través de Facebook, no, ellas no escriben, nos dicen cosas. ¡Qué bonito! Vamos a la lista de materiales. Los materiales para estos lindos aros son los siguientes. Base circular, gancho de aros, cristales pequeños, base una argolla y doble argolla, vástagos con tope y argolla, argollas de unión o eslabón de cadena, pegamento extra fuerte y alicates. Muy bien, ahí estaba entonces la lista de materiales y entonces ahora nosotros muy atentes, yo lo he comentado ya recién, de que estos aros que ella nos va a enseñar hoy día son ideales para tomarse el pelo y lucir estos aros largos y bonitos. El rostro se ve muy distinto, así que atrévase usted y esté muy atenta para que usted luzca, pues, ¿eh? Y si nunca lo ha hecho, atrévase, ¿eh? No, yo creo que tomándose el pelo, luciendo ahí, su rostro le cambia el tiro, así que... Y le da un buen ánimo, ¿cierto? Es con el orden, ¿cierto? O cambias algo y te pones con un ánimo, y dice, sí, me veo regia, estupenda, porque uno tiene que decirse también que se ve regia, estupenda, porque a veces nadie le dice nada, pero uno sí se puede, así que póngase usted también frente al espejo y usted misma se dice, porque hay que amarse a sí mismo también, ¿eh? Bien, Yasmita, vamos entonces, porque hoy día he hablado mucho. Y después nos reclaman, así que conversamos mucho. Claro, así que no hablemos mucho. Vamos a la manualidad. A la manualidad, miren. Ustedes se fijaron que la lista de materiales decía una base circular. Esto es una base. Ustedes se fijan, esto es como un alambre. En la parte superior tiene este ganchito con la argolla y ahí en el centro también tenemos una perforación desde donde podemos colgar algunas cosas. Esto viene con uno de los lados abiertos y desde ahí nosotros vamos a trabajar. Antes de trabajar con todo lo que es la base, vamos a hacer primero toda la parte central, todo lo que va a ir en el centro, que podría haber sido cadena, como los vimos en las imágenes previas, o como yo lo voy a hacer ahora y van a ver un trabajo terminado hermoso, con bastagos. Vamos a trabajar con cristales pequeños. Podríamos trabajar con mostacilla, mostacilla mediana también, sin ningún problema. Además, las imágenes que teníamos anteriores tenían mostacilla, pero ahora yo quise variar un poco y vamos a trabajar en el mismo sistema, pero con cristales pequeñísimos, muy chiquititos. ¿Qué van a hacer ustedes primero? Van a hacer las secuencias que van a ir en el centro. Vamos a trabajar con bastagos con tope y con argolla. El bastago con tope siempre es para colgar y para finalizar. Si ustedes se fijan, esto tiene una cabeza que es plana y esto nos ayuda a dar siempre una muy buena terminación al trabajo. Nunca ocupen el bastago con argolla para finalizar porque desde ahí tendríamos que colgar algo más, no se deja la argolla sola. Tope para finalizar y colgar con argolla para unir. Ahí está la diferencia. Siempre el bastago viene solo con una argolla porque muchas veces me preguntan y no tiene con dos argollas. Con dos argollas realmente no nos servirían porque no podríamos pasar las perlas. Los bastagos normalmente vienen doblados, así que los estiramos con los dedos y si ustedes se fijan son bastante blanditos, así que podemos trabajar. Y vamos a hacer diferentes secuencias. Podemos empezar, por ejemplo, desde la más cortita a la más larga para llegar a un centro. Como ustedes vieron, en el centro del aro tenía cadenas que iban desde las más cortas hasta la más larga en el centro. Pero esto mismo lo vamos a replicar con perlas. Vamos a hacer cinco tiras. Entonces vamos a utilizar un bastago con tope y uno con argolla y en cada una vamos a poner cuatro, después vamos a poner cinco perlas. Eso lo vamos a hacer dos veces y la del centro va a ir con seis perlas arriba y seis perlas abajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? El color que ustedes quieran, yo en este caso voy a trabajar con azul y lavanda. Tengo los cristales, que son estos pequeñitos, aproximadamente de tres milímetros. No los saco de la tira. Si ustedes se fijan estoy trabajando directo para que no se me sea más fácil después introducir. Miren, de esta manera yo los tengo en los dedos. ¿Se fijan? Y si yo los dejo juntos no se me empiezan a mover las perforaciones y de una sola vez yo lo puedo pasar. Y hacemos la argolla. ¿Cómo la hacemos? Doblamos en 90 grados. Y cortamos el excedente dejando aproximadamente un centímetro y con el alicate de punta, que es este, realizamos la argollita y nos queda redonda. Con este movimiento solamente de esta manera y así nos va a quedar inmediatamente redonda la argolla. Vamos a hacer lo mismo, la misma cantidad porque este va a ser una secuencia, que es la central porque tiene seis, y vamos a poner el bastago con tope. Acá sí, vamos a tener una precaución. El primero, vamos a probar primero. Pero esto tiene una razón técnica. El bastago con tope, para poder tener el tope, se va engrosando un poquito en toda la parte inferior. Entonces a lo mejor acá al principio no tenemos problema para pasar la perla, pero llegando hasta abajo, miren, precisamente, ¿ven? Puede que no nos pase. Así que busquemos otro bastago porque este bastago nos va a servir sin ningún problema, a lo mejor para utilizar otra perla más grande. Pero en este caso esta perla es muy chiquitita, así que buscamos otro. ¿Y los bastagos vienen en una sola medida? En el ancho sí, en el largo vienen distintos largos, pero en el ancho normalmente es una sola. Pero como puede que en algunos se engrose un poquito más en la parte inferior por el tope. O la perla también pueda tener la perforación más pequeña. Si ustedes se fijan, este pasó sin problema hasta el final. Probamos la primera y ahora ya podemos pasar las otras cinco tomándolas todas juntas. Sin problema porque tenemos la seguridad de que nos van a pasar hasta el final. Se fijan que esa es la precaución cuando trabajamos con perlas tan tan pequeñas. Ahí pasamos la última. ¿Se fijaron? Y hacemos exactamente lo mismo. Doblamos en 90 grados. Ángulo recto. Esos son 90 grados. Y cortamos el excedente, siempre tomándolo con los dedos para que no salte. Y realizamos la argolla. Lo ideal es poner el dedo en la parte de abajo para que haga como un tope y no se nos mueva tanto y nos queda redondita. Y después nosotros unimos la parte inferior, que vendría siendo el vástago con tope, con el con argolla. Y nos van a quedar listas, en este caso, la secuencia del medio. Yo ya tengo listas dos con cuatro perlas, porque recuerden que va a ir una a cada lado. Esta va en el centro. Y después tenemos dos con cinco perlas que van a ir también al ladito de la del centro. Y si ustedes se fijan, inmediatamente nos va a dar la forma de triángulo. Después que tenemos listo esto, vamos a trabajar con la base. Vamos a correr un momentito. Acá ya podemos sacar, porque vamos a trabajar de a una. Así que podemos sacar un poquito de perlas de cada uno. Y vamos a comenzar a pasar. Acá la combinación de colores es como ustedes quieran. El alambre que tiene es finito. Exactamente. Entonces no hay tanta complicación para pasar. Pero sí, como en este caso yo estoy poniendo de un color y de otro, necesito pasarlas de a una. Si fuera solo un color... Es más fácil. Es más fácil, porque uno toma el cuatro o cinco de una sola vez y podemos pasar. No, no se demora tanto en colocar las perlas. En este caso, sí, son perlas. Sí. También se puede hacer de mostacillón. También. Porque es más grande, su perforación también es más ancha. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre las perlas y el mostacillón? Sí. El mostacillón tiende a ser irregular. De tamaño irregular. Las perlas normalmente vienen en tamaño regular, lo que nos permite calcular. Por ejemplo, yo en este caso voy a poner trece para un lado, para dejar el centro, para que me quede justito en el centro todo lo que voy a colgar. El mostacillón yo tendría que calcular en dimensión, no en perlas, porque como les digo es irregular. Entonces es difícil contar la cantidad de perlas porque puede ir variando dependiendo del tamaño del mostacillón. Y de la mostacilla. Vamos a contar. Tengo dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, me falta una. Para las trece y así poder llegar al nivel de que me queden todas las tiras que yo voy a poner en el centro. ¿Se fijan? Eso es lo que ustedes tienen que calcular. No queda el centro, sino que aproximadamente unos siete milímetros desde el centro hacia el lado, para que nos quepan todas las tiras que vamos a poner. Y ahora comenzamos a pasar las tiras que realizamos previamente. Vamos a buscar primero la de cuatro. Si utilizáramos cadenas, por ejemplo, podemos cortar tres centímetros, cuatro centímetros, cinco y seis centímetros y podríamos irlas pasando. Cuando trabajamos con cadenas, no necesariamente tendríamos que poner una división. En este caso, como estamos trabajando con perlas y vástagos, si ustedes se fijan, el espacio que utiliza la perla es mayor al que utiliza el vástago. Y si comenzamos a poner los vástagos o las argollas de los vástagos directamente, esto va a comenzar a ser una forma que no es la que queremos. Nosotros queremos que caiga recto. Si lo dejamos una al lado del otro sin poner una división, esto se va a comenzar a mover y nos va a quedar medio extraño. Así que tenemos que poner una división. Y en este caso voy a poner en color lavanda. Y vamos a ir dividiendo. Uno. Teníamos de cuatro, ahora tenemos que poner de cinco. Para que vaya dando ese efecto de cascada. Ponemos otra división. Y ahora vamos a poner el centro, que es el más largo, que es el de seis. Que es el que hicimos hace un instante. Ahí. Y vamos a poner otra división. Ahí. Y después vendría nuevamente el de cinco. Y la última división. Y ahora pondríamos el de cuatro perlas. Yo les digo cinco o cuatro, porque cada eslabón, por ejemplo en este, tenemos eslabón cuatro y cuatro. Por eso les digo yo de esta manera. Se fijan que ahí ya cae recto, porque tenemos la división. Si lo hubiésemos puesto junto, esto se desordena. Y ahora ponemos la misma cantidad para el otro lado. Terminamos con azul, empezamos con azul. Vamos a sacar otro poco de perlas. Y si ustedes se fijan, es bastante rápido el trabajo. No es tan demoroso. No es demoroso. Claro, sí, cuando uno está recién a lo mejor creando o pensando qué va a poner. Qué colores vas a colocar. Exactamente. Si lo vas a hacer en un solo tono. Ahí puede que uno se demore un poquito más o pensando que le voy a poner en el centro, porque podría haber colgado chiches también. Y todos estos accesorios uno los compra en nuestros pisadores. Exactamente. Y para las amigas que nos ven de otras ciudades, los busca en... En tiendas especializadas para bisutería. Bisutería, bien. O para manualidades también. Es muy importante siempre tener la mente abierta, como los he dicho otras veces, a buscar otras cosas. A lo mejor puede existir algo parecido y ustedes lo puedan realizar. Recuerden que pusimos 13, 13 para el otro lado. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve, diez. O si no encontramos lo mismo, habrá algo parecido. Tiene que haber algo parecido. Tiene que haber. Siempre van a encontrar algo parecido, así que no se preocupen. Terminamos y vamos a introducir nuevamente en esa argollita que tenemos. Desde ahí lo sacamos y lo vamos a introducir. Lo más que se pueda. Y con el alicate lo vamos a cerrar. Miren, yo les voy a mostrar en otra base para no dar vuelta a esta. De esta manera viene, miren. Tenemos ahí como unos tubitos. A ver si podemos ver bien más de cerca eso. Ahí tenemos unos tubitos. En uno... Es medio difícil porque es muy pequeño. Es muy chiquitito, pero vienen unos tubos donde van introducidos los alambres. Uno ya está fijo, pero el otro es el que nosotros sacamos y este es el que tenemos que introducir y después apretar. Ah, ok. Yo ya lo introduje y con el alicate voy a apretar este tubito. Es como lo... Escarlachín. Escarlachín. Exactamente. El alicate universal o de media caña, que es el que yo tengo, en la parte superior tiene líneas, pero más abajo es plano. Así que la parte más planita la llevamos ahí y vamos a apretar muy bien. Bien, y eso es una... es muy delgadito, así que pero igual hay que hacer bastante presión, cosa que no se suelte. Exactamente. Bien apretado. Ahí, ¿se fijan? Y ahí nos va a quedar fijo. Y si ustedes se fijan, no se marcó porque estamos ocupando la parte de abajo. Y como que queda plano a la vez también, ¿no? Queda plano, exactamente. Vamos a volver a apretar porque no queremos que se nos desarme. Así que bien apretado, con harta fuerza, que no se vaya a desarmar sin miedo porque no se va a quebrar, a no ser que apreten la perla. Claro, se les va a quebrar la perla, pero tienen que apretar en el lugar correcto. Ahí y ya lo tenemos fijo. Ahora, vamos a adornar. Vamos a utilizar bases metálicas. Vamos a utilizar con una argolla y con doble argolla. La con doble argolla nos ayuda a unir. O sea, igual la base uno la puede comprar y cambiar de tono con las perlitas. Depende del color que vaya a usar, claro. Bien. Y pegamos la base. Tenemos la base, muy poco pegamento y ponemos el acrílico. En este caso yo tengo una mandala, así que no me preocupa la posición en que yo la ponga porque para todos lados es igual. Pero cuando ustedes, por ejemplo, tienen un árbol, como el que teníamos en las imágenes, nos preocupamos que si la vamos a utilizar de esta manera, el árbol quede de esa manera. Si la vamos a ocupar al otro lado, que nos quede siempre mirando hacia nosotros de pie. ¿Eso que usted usa de esa base también se puede usar como pulsera? También. Ah, ok. ¿Por lo que tiene ambos objetivos a los costados? Exactamente. Se puede usar muy bien como para pulsera. Bien. Vamos a sacar las perlitas que tenemos por acá y vamos a terminar de armar el aro. Yo les dije que tenía una perforación en el centro. Desde ahí nosotros vamos a hacer una secuencia de dos perlitas con un bastado con argolla. ¿Qué precaución van a tener ustedes? Que las argollas nos queden, miren, ahí tenemos una argolla mirando hacia usted y la otra igual. Porque a veces tendemos a, yo lo voy a tomar del centro para que ustedes lo vean, las argollas mirando para el mismo lado. Porque a veces no nos preocupamos y cuando estamos uniendo con un collar, por ejemplo, nos queda una para allá y la otra para el otro lado. En este caso, queremos que la figura nos quede mirando hacia frente. Necesitamos que las dos argollas estén al mismo lugar. Y vamos a unir. Vamos a poner primero acá en el centro el mismo vástago, sin necesidad de poner una argolla. Y nos preocupamos, vamos a ver hacia dónde está la argollita que realizamos hace un instante. Y ahí colgamos la figura, que nos quede mirando hacia el frente. Ahí la tenemos lista, ¿cierto? Y en la parte superior vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner un vástago, lo mismo, mirando las dos argollitas hacia el mismo lado para que no se enchueque la imagen. Si tuviésemos imagen por los dos lados, no nos preocupamos, pero en este caso tenemos imagen por un solo lado. Así que tiene que quedar de frente. Cerramos. Vemos que las argollitas se fijan de esta manera, nos va a quedar de frente. ¿Se dan cuenta? De esa manera. Y esto lo vamos a enganchar a la argolla. Todavía no, porque le vamos a poner primero el gancho. El gancho, que es este, viene con la argolla de esta manera. Acá son las complicaciones que tenemos y que tenemos que fijarnos para que siempre nos queden mirando hacia el frente. Y si ustedes se fijan, miren acá en el mesón. La argolla está de frente. Y la base también tiene la argolla de frente. Si nosotros engancháramos inmediatamente desde la argolla que tiene el bastabo a la base, miren cómo nos va a quedar. Nos va a quedar al revés. Y necesitamos que quede de frente. Tenemos que poner, en este caso, una argolla de unión o un eslabón de cadena. Yo voy a poner un eslabón. No nos quedaría de frente, sino empezaría a dar vuelta. A dar vuelta, exactamente. Y ese es un error común. Por eso es importante esto. Acá las amigas escriben y dicen que usted explica muy bien. Muchas gracias. Y que es muy contenta con las explicaciones que usted da. Porque en realidad, claro, a veces uno está viendo, ah, lo puso así, lo colocamos así. Claro. Pero tiene una posición para que nuestro aro pueda lucir bien. Exactamente. Y ese error es muy común incluso en aros que nosotros compramos hechos. Sí. Vienen mal puestos y nos queda, al final nos ponemos el aro y el aro queda al revés o se da vuelta. Y ahora recién vamos a unir la parte superior con la de abajo. Ahí. Buscamos a dónde está la abertura y nos preocupamos, por supuesto, de dejarlo de frente. Y cerramos. Y miren, hicimos un arito completo en muy poquito rato. Ahí yo tengo uno. Hermoso, me encantaron los aro. Y acá yo tengo el otro. Se fijan que quedaron hermosos para poder lucir. Incluso me encantaría para un llavero sin el gancho de aro o para un colgante, para un adorno, a lo mejor para la pared. Quedaría hermosísimo. Así que háganlo. A mí me gustaron mucho también, ahora que los veo en la pantalla, los encuentro más bonitos todavía. A mí me encantaron mucho. Bueno, ese modelo igual, tomarse el pelo y lucir esos aros que se verían muy, muy bonitos. Ahí están, quedaron muy bonitos. Y son muy livianos. Muy livianos. Porque los alambres son delgaditos y son bastante livianos, así que háganlos. A mí me gustaron. Quedé contenta con el trabajo. Muy bien. Bueno, son unos... Vamos a tener para like puestos aritos, ¿no? Trataré. Trataré, dice. Muy bien. Vamos a la lista de materiales. No la voy a comprometer. No la voy a comprometer. Los materiales para estos lindos aros son los siguientes. Base circular, gancho de aros, cristales pequeños, base, una argolla y doble argolla, vástagos con tope y argolla, argollas de unión o eslabón de cadena, pegamento extra fuerte y alicates. Muy bien, ahí estaba la lista de materiales. Ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Vamos a regresar con Bicet y nuevamente, nuevamente nos va a comprar nuestra amiga Jasna porque nos tiene ahí una manualidad express. Porque nuestra amiga Jenny aún sigue delicada de salud. No le mandamos un saludo a nuestra amiga Jenny. Exactamente. Un gran abrazo. Bien delicadito, o sea, el resfrío muy fuerte la hay complicado ahí. Así que espero que se mejore porque ya pronto va a estar de cumpleaños y si está resfría Edita, no va a poder celebrar el café. Va a celebrar ahí acostadita. Un saludo para nuestra amiga Jenny. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!